¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo desde las afueras de Vancouver, aquí en Canadá, en British Columbia, uno de los lugares más bellos del mundo, una de las ciudades que siempre es clasificada como de las mejores para vivir en todo el mundo, pero esta área, por lo verde que tiene la gran vegetación, hay mucha lluvia y hoy nos tocó uno de esos días y hemos estado manejando casi cinco horas ya y nos ha tocado mucha lluvia, lo cual ha sido muy bueno también para probar algunas de las características de este auto que estamos probando aquí en British Columbia. Se trata del Mercedes-Benz E-Class Coupé 2018 con el sistema de tracción en las cuatro ruedas Ford Matic, lo cual ayuda siempre a la conducción bajo este tipo de clima con carreteras mojadas donde la tracción puede ser un poco más riesgosa, este sistema ayuda a mejorar el desempeño en general y también la seguridad por supuesto. Este auto, octava generación de los Coupés tradicionales de Mercedes-Benz que siempre han tenido esta característica de no tener una columna B o una columna entre las ventanas y las puertas sin marco, le dan una elegancia total y con este sunroof panorámico que tenemos aquí, que obviamente no lo vamos a abrir por la lluvia, le da casi un ambiente de convertible. Este modelo en particular que estamos manejando es el E400 Ford Matic Coupé, tiene un motor V6 de 3 litros biturbo que genera 329 caballos de fuerza y 354 libras de torsión, va acoplado a la transmisión automática 9Gtronic de nueve cambios, tiene cuatro modos, cinco modos de manejo, el Eco, el Comfort, el Sport, Sport Plus y el individual y en realidad Mercedes-Benz es uno de los fabricantes que mejor hace este tipo de sistema y permite realmente desarrollar una experiencia de manejo completamente diferente en cada uno de esos modos de manejo. Por supuesto tiene lo más avanzado de la tecnología de seguridad que puede ofrecer Mercedes-Benz, ya el año pasado cuando debutó el sedán de este modelo de la generación actual del E-Class, ya fue declarado el auto más inteligente del mundo porque tiene tecnología de seguridad que no solamente ayuda a evitar accidentes, a tener colisiones gracias a cosas como el sistema Distronic, por ejemplo, que mantiene la distancia y velocidad con el auto del frente, tiene lane keep assist activo en el cual si uno tiene el Distronic puesto y uno pone la luz direccional para cambiar de carril, el auto te empieza a guiar con el volante para que tomes el siguiente carril, adelantes al auto siempre tomando en cuenta que no haya otros vehículos ni adelante ni atrás que nos puedan causar un problema a la hora de hacer la maniobra, pero tiene también tecnologías como por ejemplo un sistema que si el auto detecta que vamos a tener un impacto, estamos a punto de tener una colisión frontal o lateral, lo que sea, el auto envía un sonido que llega al oído y activa uno de los músculos más pequeños que existen en el cuerpo humano para cerrar el tímpano y así evitar que el impacto del ruido a la hora del accidente te afecte también el oído así que los ingenieros de Mercedes Benz prácticamente piensan en todo a la hora de diseñar los autos y este auto por eso le llaman que es belleza y cerebro, beauty and brains como le dicen en inglés el diseño exterior es realmente muy lindo, unas líneas muy sencillas, muy limpias, no tiene ya esas líneas que sobresalen y vuelven a entrar sino que son líneas en toda la carrocería muy limpias y como dije el habitáculo cuando uno baja las ventanas y queda completamente abierto parece casi un convertible, las líneas así sencillas y limpias continúan también tanto en las luces delanteras como en las traseras y podemos disfrutar de un auto que es muy bello, tecnológicamente muy avanzado y de una conducción de manejo realmente espectacular este modelo en particular que estamos manejando tiene además del equipo regular por el cual el precio empieza en 61 mil 400 dólares tiene este en particular tiene casi 30 mil dólares de opciones incluyendo el paquete de diseño designio que tiene la piel más elegante o de más alta calidad, tiene también el techo forrado en piel de alcántara y este diseño en el panel frontal con las nuevas ventilas del aire acondicionado que simulan turbinas de avión y además son funcionales porque a la hora de girarlo se abren o se cierran y tiene este diseño estilo laca de piano que según nos han contado los ingenieros esto tarda en fabricarse hasta 8 días cada una de estas piezas porque es un proceso artesanal que tiene que ser muy cuidado así que un auto realmente fabuloso como todos los de Mercedes Benz como los otros 82 que tiene Mercedes Benz en su línea de modelos actuales 2017-2018 tiene prácticamente autos para todos los gustos y el año próximo además va a empezar a traer a Estados Unidos la serie A el auto más compacto que se vende en Europa y en otros países con lo cual va a seguir aumentando su presencia en el mercado de Estados Unidos ahora va a ir desde los modelos compactos todavía con cierto nivel de lujo hasta el S-Class nuevo que vamos a ir a manejar muy pronto en Europa y después la división de minivans que también está teniendo mucho éxito así que vamos a salir a manejar un poco por aquí en la lluvia camino de regreso a Vancouver en la prueba de manejo de este Mercedes Benz E-Class Coupe 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!